Renault regresó a la costa atlántica con una renovada propuesta que denomina Renault Summer Experience. Conocemos entonces que está ofreciendo la marca del rombo en el inicio de este 2024. En este verano estamos con Renault desembarcando en la costa atlántica en tres ubicaciones, en Cota Beach con una oferta de productos, test drive 4x4, Alaska, Duster y Oro, que un montón de actividades. En el Renault Car Service es el lugar que estamos aquí, también donde tenemos un montón de actividades relacionadas con el servicio de mantenimiento de los vehículos y poder brindarle a todos los clientes que tengan un Renault un verano más tranquilo a través de poder chequearle el vehículo y que se queden tranquilos que funciona a la perfección. Pero lo más interesante está en Cariló, donde tenemos un stand que estamos repitiendo por segundo año consecutivo, un stand muy cualitativo que está en la calle Cerezo, que abrimos el 29 de diciembre y estaremos abiertos hasta el 29 de febrero y estamos exhibiendo las principales novedades de la marca. La primera novedad es que estamos exhibiendo en Avant Premier al nuevo Renault Cardian, un producto que estaremos comercializando durante 2024, el primer producto de la gama Renault Lucio, vamos a decirlo, el primer producto que tiene la renovación completa de marca, que incluye el nuevo logo de Renault, tanto en su trompa como en las demás partes del vehículo, y que tiene un montón de novedades en términos de tecnología, de confort, de seguridad y de diseño. Pero no es lo único que vemos en el stand. En el stand también podemos encontrar a la gama ITEC 100% eléctrica. Como bien saben, Renault fue la primer automotriz de Argentina en comercializar un vehículo 100% eléctrico con Kangoo ZE en el año 2018. Y por ese motivo, nosotros desde Renault queremos seguir impulsando la movilidad eléctrica en el país y estamos lanzando tres vehículos 100% eléctricos, cada uno en un segmento diferente. El primero de ellos es Kwiditec 100% eléctrico, un vehículo urbano, un vehículo pequeño, y que de alguna manera llega para democratizar al vehículo 100% eléctrico, hacer que tener un vehículo 100% eléctrico sea accesible, sea posible. El segundo es el Megane ITEC 100% eléctrico, vehículo embajador de la marca a nivel global, embajador por su diseño, también embajador por su tecnología, por la cantidad de asistencia de conducción que tiene. La verdad es que el Megane ITEC 100% eléctrico es nuestra verdadera estrella y llega también al mercado argentino este 2024 para fortalecer la oferta de productos de Renault. Y por último, la Kangoo ITEC 100% eléctrica. La evolución de la Kangoo ZE, ahora con 100 kilómetros más de autonomía, con muchísimos más elementos de confort, también con más seguridad y que sin dudas seguirá reforzando la ofensiva eléctrica de Renault en el mercado argentino. ¡Gracias!